La ex FD se encontraba respondiendo a las fuertes acusaciones del padre de Néstor, quien asegura que le impide ver a sus nietos, cuando Cristian Domínguez la increpó por no buscar que los menores tengan un vínculo con su papá. ¿Tú crees que los niños no extrañan a su padre? Cuestionó el líder de la gran orquesta internacional, provocando la rápida respuesta del artista. Las cosas buenas extrañan. Cuando una persona te da amor, te da felicidad. Uno extraña, respondió. Ante su negativa, el cantante de cumbia le consultó si ella asistía a terapias psicológicas, al igual que Florcita Apolo. ¿Yo necesito un psicológico para triunfar en la vida? Respondió Susirías, evidentemente molesta. Lamentablemente no tengo tiempo. Mi psicólogo es Dios, agregó la artista, por lo que Eter Pozo aseguró que no es suficiente con ser una persona exitosa, sino que también era fundamentalmente cuidar el lado emocional de la familia.